buenos días buenos días señores partimos una vez más en una nueva aventura de pesca desde el puerto de san dionisio en usulután listo vamos en búsqueda de dorado señores pero con un nuevo capitán el pollo listo acá el licenciado emerson rodríguez red y caso don iván elgardo bolaños viejo barracudo el director técnico el doctor sanón ayala nos fuimos directo para eso el doctor josé ferrufino melara mejor se queda el motor y no esta persona listo doctor eso y seguimos acá estamos pues con marea baja y el capitán se está haciendo lo posible de sacarnos más afuera para ver qué nos va a regalar dios este día papachús que siempre nos bendice con esos peces si les gustan nuestros vídeos señores denle like y compartan los y si no les gustan también denle en la y compartan los es de gratis hombre listo 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 nos fuimos señor ahora sí pero es que si así es de fábrica ustedes lo han truqueado así es calibrado ellos vienen más si con eso no hay plagas con eso un mazón jajajaja está frío le contaba yo al doctor de que lo podemos revisar a nombre ya la del recuerdo Listo No dale usted Porque alguna vez no nos vemos otra vez Listo Vean que chulada de paisaje El que disfrutamos nosotros acá Ya esta es la tercera vez Que venimos A este puerto Pero hoy no vamos en búsqueda de parguitos Vamos hasta Al infinito y más allá a buscar dorados A eso Listo Sabemos como salimos Pero como vamos a regresar Solo Dios señores Pero estas aventuras son únicas De vez en cuando Tal vez una vez al mes Les regalamos este video a ustedes A todos nuestros suscriptores Que belleza El paisaje Quedó trabado ahí va Vamos a regresar No se pierdan hasta el último detalle de esta aventura. Va a estar pero mejor que las anteriores y la que sigue mejor que esta y así sucesivamente. Primero Dios vamos a venir cargado de peces para compartirlos con nuestros suscriptores. Por ahí hemos estado viendo que tenemos más de 100 mil vistas pero no se están suscribiendo. ¿Qué pasa? ¿Les gustan nuestros videos? Suscríbanse a mis estimados. Denle like y compartan. Es de gratis. No les cuesta ni un centavo. Ya pronto vamos a salir. Este otro va. De traba podría estar bueno. Arrastrado. Uy, 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 uy. Cuidado ahí. Démosle. La ramos. Y listo. Y nos fuimos mar afuera, señor. Sí, señores. bueno señores hemos llegado a la tumbasón y gracias a dios está parejo pronto vamos a salir de lo más crítico pero hoy no está como la vez pasada que venimos a doradear que estaban pero altísima la ola hoy está pues se puede decir que rectecitos ya pronto vamos a salir mar afuera en busca de esos dorados barracudas o lo que dios nos tenga preparado para este día listo bueno señores aún estamos cerca de la orilla quizás a unos seis kilómetros quizás o tres millas náuticas estamos cerca pero ya tiramos líneas para ver si agarramos una macarela o una barracuda y aquí estamos ya probando suerte nos hacen falta muchas millas para llegar al punto de los dorados pero queremos probar acá en este sitio si comenzamos a hacer ya la el corte de la pesca listo señores y como siempre el primero en pescar el directo técnico listo senón listo listo el sensei el dueño de la perretería los clavos todos donde que cree que sea y doctor senón yo creo que es un gato cito que tengo encargado por una suscriptora del canal ya traen sus encargos pues no es nada el maestro yoga y cómo se llama el canal doctor el canal la barracuda suscríbase hombre usted le gusta el pescadito y va al mercado y le dan caro aquí es gratis y cobran por suscribirse ni un 5 va a pagar es gratis pues solo denle like y comentele verdad nombre si quiere que el maestro si quiere que nuestro rey si quiere listo mi buen listo 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 grabando la primer captura también es youtuber usted le hemos dado vacaciones al 5 señores y viene derecho este capitán el pollo listo pollo desde san dionisio al mundo papá allá lo pueden contratar no crean que es exclusivo esta lancha es propiedad del pollo y lo pueden visitar en el propio san dionisio compañía el pollo ssb se te ve desde irak listo entre otros comerciales viene lejos de pescado doctor yo puro musulmán lo veo no es pariente de aquel no es pariente de aquel no está entre vin laden pollo listo hoy si ya viene cerca una hoja después la vas a trabar con el garfio te va a hacer el mediodía una hoja no no es atún no es atún será que es atún el encargo ahí doctor en breves minutos vamos a ver si es cierto si es atún o no es atún una hoja después ya se veía pero ya no lo veo dale vuelta a la derecha para que la haga en este lado de él entonces me gusta el modo así para allá para que le quiera a usted más cabal es el ese es el pique ahí pollo atún atún ahhh si el encargo el encargo doctor ya tenemos una suscriptora propietaria de ese pescadito si está bonito no es tan pequeño y se ve ya topo de no el que puede eso listo hoy si nuestro es nuestro doctor aunque el piso esté parejo senón eso y seguimos en la pesca primero del día empezando agosto señores con pie derecho felices vacaciones agostinas para todos nuestros suscriptores y todos aquellos que no se han suscrito al canal y les gustan nuestros vídeos disfrútenlo ahí tienes que suscribirse y darle like si no no hay pescado listo doctor eso y eclipses señores Eclipse solar Listo Y seguimos en la pesca ¿Sí o no hay doctor? Listo Doctor Rufino ¡Adiós! ¡Don Iván! ¡Listo! ¡Torre! ¿Es verdad? ¡Listo! Listo, pollo ¿Es tu primo, Emerson? ¿Emerson? Sí Ahí está, Emerson No dejan coger a los otros Ahorita te han enviado a todos los pescaditos Son miles Miráme, está enorme ¡Guau! Es un vela, señores Es enorme, se vela Pesca y libera, señores ¡Sáquenlo, saquenlo! Es enorme, se vela, señor bueno señores vamos a ir dejando por acá este vídeo porque batería no hay se nos está descargando el sistema ya con dos pescas y esta pelea está pero grandísima ya en breves minutos van a ver bueno ya vieron que es un pepela esta es una pesca y libera porque estos peces creo que no son actos para el consumo el sexto en el equipo barracuda el sexto de este día bueno pero por lo que vimos hace unos instantes es el más grande de la historia del equipo barracuda señores es un pepela pero súper enorme sí listo allá el capitán el pollo listo pollo eso vamos a ver señores si es que lo logramos ver si se deja ver antes de liberarnos eso está peleando y también esta caña de aquí Todas las cañas aquí están allá Dejen que te dejen la espalda Mira así Mira para allá Sí, está bien Pendiente señores Ya pronto lo vamos a poder ver Mínimo, mínimo Tiene 90 libras según lo que vimos Hace unos instantes Es un pepela enorme 96 libras Báscula Incorporada Dejenlo en 100 Estos peces Se caracterizan por una gran pelea Que presentan a la hora de De capturarlos Aunque pocas veces Hemos tenido la oportunidad De subirlos a la lancha Son enormes señores Está bueno Sí, está bueno El pollo El licenciado Emerson Y mi persona Solo velas Hemos tratado de capturar este día Y por fin Tal vez se nos concede Porque este va a ser El primero del día No eso es para los doctores Atunes Y son No, no, no No, no No, no El doctor Son los huevitos de atunes Otro huevo de atún Por arte de magia El sol no se va a subir Ah, ya lo voy a cortar en la casa ¿Qué pasa de no? 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 No pasa nada Aquí muchos se quieren bañar con la suerte de otros ¿Cómo es este? Ya pronto ese vela se va a dejar ver, señores ¿Qué? No te creo ¿Sí, te fue? No No, no ¿Pegaron, hombre? ¿Se ha plentado? ¿Eh? ¿Pero no le dejen? No escucho mucho ¿Qué pasa de no? ¿Qué pasa de no? ¿En serio? ¿No le fue? ¿Qué pasa de no?